Hola mi gente, soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. El día de hoy te voy a hablar del esqueleto del membro inferior, específicamente el esqueleto de la pierna. Para hablarte del esqueleto de la pierna, tenemos que conocer cuáles son los huesos que conforman la pierna. La pierna es la región anatómica que se localiza entre la articulación de la rodilla superiormente y la articulación del tobillo inferiormente. Este esqueleto de la pierna, específicamente vamos a desglosar un hueso y en este caso tenemos acá la tibia. La tibia, este es el hueso largo que conforma la parte medial de la pierna. Este hueso, como todo hueso largo, presenta una diáfisis y dos extremos o epífisis. Tenemos acá el extremo superior o proximal y un extremo inferior o distal. La diáfisis, de acá hasta acá, tenemos que la diáfisis tiene forma triangular y en esta podemos describir tres caras y tres bordes. Tenemos aquí, para describirla, esta porción, para ubicar el hueso, esta porción va hacia adentro y vamos a decir que este hueso es una tibia derecha. Esta tibia derecha va a presentar tres caras. Tiene una cara lateral, esto que se ve aquí, lateral, mencionamos que esto va para adentro, esa es la referencia, cara lateral. Tiene también una cara medial o interna, un borde anterior que divide esas dos caras y también presentamos una cara posterior. Este hueso, en su cara lateral, se inserta el músculo tibial anterior. Ese músculo tibial anterior es el que se origina acá arriba. En la cara medial de la tibia, podemos parparla, que ahí no se inserta ningún músculo, es decir, es libre de inserción muscular. Pasamos a la cara posterior. En la cara posterior, podemos evidenciar esa línea que se ve aquí. Esa línea se llama línea oblicua. Esa línea oblicua va a dividir la cara posterior de la tibia en dos vertientes. Una parte supermedial y una parte inferolateral. En la parte supermedial se inserta ahí un músculo, llamado músculo popliteo. En la línea que se ve aquí, llamada línea oblicua o línea del solio, ahí se inserta otro músculo, el músculo del mismo nombre, músculo solio, se inserta acá. Inferiormente a las inserciones del músculo solio, tenemos las inserciones del músculo flexor largo de los dedos. Eso es medialmente. Y ahí mismo, lateralmente, las inserciones del músculo flexor largo del dedo gordo. Eso es en cuanto a la cara posterior. En cuanto al extremo superior de la tibia, acá tenemos que en el extremo superior de la tibia presentamos esta estructura, que es la estructura articular, y eso se denomina meseta tibial. La meseta tibial tiene una porción, acá, esta, y esta que se ve aquí. Esas porciones se llaman cóndilos. Los cóndilos de la tibia se van a articular con los cóndilos del fémur, cóndilos del fémur, para formar una articulación bicondilia, bicondilia porque hay dos cóndilos, y esto es lo que permite los movimientos de flexión y de extinción de la pierna. Ahí forman la articulación de la rodilla. La rótula, la tibia y el fémur son los huesos que forman la articulación de la rodilla. El peroneno participa en la articulación de la rodilla. También tenemos unos salientes, acá, en forma de espina. Por delante de ese saliente vamos a tener la inserción del músculo, de los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Se insertan en el extremo superior de la meseta tibial. Entonces, también tenemos en la cara posterior del cóndilo medial, en la cara posterior del cóndilo medial hay una ranura que sirve para la inserción del músculo semimembranoso, a este nivel. También tenemos en el cóndilo lateral un saliente, un saliente llamado tubérculo de Yeldi o tubérculo lateral de la tibia. En ese tubérculo de Yeldi o tubérculo lateral se inserta el tracto iliotibial. El tracto iliotibial es la porción terminada del músculo tensor de la fascia lata, músculo que se encuentra en la región glútea, correspondiente al plano superficial de esa región. También tenemos esa tuberosidad acá, llamada tubérculo anterior o tuberosidad anterior de la tibia, es donde se inserta el tendón, el ligamento rotuliano se inserta a este nivel. El tendón rotuliano, recordar que se inserta a nivel de la rótula, en el borde superior. De ahí se desprende el ligamento de la rótula y termina aquí en la tuberosidad anterior de la tibia. Cuando usted percute ese ligamento, ahí vamos a tener el arco reflejo, llamado arco rotuliano. El reflejo rotuliano. También tenemos en el extremo inferior de la tibia, en el extremo superior de la tibia, algo importantísimo, en el extremo superior de la tibia, cara medial, tenemos la inserción de tres músculos importantes. Eso es aquí, en la cara media de la tibia, de este lado, recordar que el maleolo medial va hacia adentro, en la cara media de la tibia, extremo superior, ahí se insertan tres músculos, los cuales son uno que viene de la región anterior, que se llama músculo sartorio, uno que viene de la región medial, que se llama músculo gracil, y uno de la región posterior, que es el músculo semitendinoso. Esos tres músculos insertándose en la cara media de la tibia, extremo superior, forman la famosa pata de ganso. La pata de ganso está formada por esos tendones de esos tres músculos, semitendinoso, gracil y el músculo sartorio. Cara medial, extremo superior de la tibia. En la cara inferior de la tibia, acá tenemos diferentes patas. Esta es la cara anterior, del extremo inferior, cara posterior, en la cara medial y la cara lateral. La cara medial, aquí tenemos un saliente llamado maleolo medial, que se ayuda a formar el tobillo. Esto aquí, que se ve lateralmente, es una cosita, escotadura, para la articulación del peroné. También, recordar que aquí arriba también, el peroné se articula con la tibia, formando la articulación tibio-peroné superior, y aquí la articulación tibio-peroné inferior. También tenemos la cara inferior, del extremo inferior. Esa cara inferior, ahí se articula, con esto, se articula uno de los huesos del tarso, llamado astrágalo, para formar la articulación tibio-peroné, astragalina, o mortaja del pie. Corresponde a esa articulación. También tenemos los bordes. Aquí tenemos el borde anterior. El borde anterior es filoso y se puede palpar. Este divide la cara lateral y la cara medial. Aquí tenemos el borde lateral, de los bordes de importancia de este, el borde lateral, ahí se inserta la membrana interósea para articularse con el peroné. Recordar que esta articulación, a través de la membrana interósea, se denomina sindesmosis. Es una articulación fibrosa. Eso ha sido todo por hoy, señores. Con respecto al esqueleto de la tibia, espero que les haya gustado y no olviden dejar sus comentarios. Gracias por seguirnos y... Compartan este video. Bye.